Música Trabajando con nuestro policía Tenemos todo el cuerpo de generales trabajando en la calle Todo el cuerpo de oficiales superiores, la oficina administrativa Todo el personal de la policía, inteligencia, investigaciones Todos estamos en la calle trabajando juntos para que este año nos entre cargados de bendiciones y de seguridad Y conversando con la gente para que tenga prudencia, para que controlen la gente de bebidas alcohólicas Y que el que esté tomando que no conduzca bajo ningún concepto Realmente mucho más que visita, nosotros nos detenemos a conversar con la policía para subaccionar Y a conversar con la gente para que tenga prudencia Realmente buscando nosotros salvar más vidas Música 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 Música